Vamos a dar un saludo a la Santísima Virgen, que hermoso que esta imagen nos recuerda su presencia y nos recuerda su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos somos bienvenidos, por favor siéntense. Vamos a tener dos enseñanzas el día de hoy, continuando con este tema tan importante de la familia. Nos lo estaba recordando Salomón, la familia es proyecto de Dios. Y vamos a hablar de dos palabras en las dos charlas de hoy. En esta primera enseñanza vamos a hablar sobre la autoridad. La autoridad, es necesaria la autoridad en la familia. Y si se pierde la autoridad, se pierde la vocación de formación que tiene la familia. Y en segundo lugar, en la segunda charla, vamos a hablar sobre la importancia de la compasión, la comprensión y la comunicación. Son tres palabras con la letra C. La compasión, la comprensión y la comunicación. Entonces, primera charla sobre la autoridad, y segunda, sobre las tres letras C. Algunos que ya conocen sobre este modo de predicación, ya tienen listos sus teléfonos celulares para tomar apuntes. No para jugar, claro. Este no es el momento de jugar con el teléfono. Si no es para escribir, para tomar los apuntes. Por cierto, tenga buen cuidado de que su teléfono no esté encendido para las llamadas. Que el tono no nos vaya a distraer. Por favor. Es importante. Y en segundo lugar, es importante que usted tome sus apuntes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere hablarle a usted. A usted. Dios tiene un mensaje para usted. O si puedo hablar, para ti. Dios tiene un mensaje para ti. Y ese mensaje muchas veces es aquello que a ti te va a llamar la atención. Por eso es bueno tomar apuntes. Es bueno escribir. Bueno, vamos con el primer tema. El primer tema es la autoridad. La autoridad. Decíamos en nuestras charlas de ayer que la familia tiene una vocación de formación. La familia es el camino escogido por Dios para darle a la sociedad humana, hombres y mujeres que sean útiles para el bien de la sociedad. Que sean buenos ciudadanos, buenos esposos, buenas esposas, buenos papás y mamás. Gente consciente de cuál es el bien que necesita la sociedad. La familia en el plan de Dios es, ante todo, formadora. Y formar quiere decir darle forma. El ser humano necesita ser enseñado, educado, animado, corregido. Y ese es el papel fundamental de la familia. La familia forma al ser humano. De modo que hay un comienzo, hay un desarrollo y hay lo que podríamos llamarse, que suena raro, un producto terminado. Como en las fábricas. Ese comienzo es muy humilde. Es muy pequeño. Pero es sagrado. Sucede en el vientre de la mujer. Por eso la mujer tiene un lugar completamente único en el plan de Dios. Y por eso el cuerpo de la mujer, y por eso el vientre de la mujer, debe ser tratado como cuna de humanidad. Todo aquello que degrade a la mujer, todo aquello que convierta a la mujer simplemente en un instrumento, ya sea trate de un instrumento de placer o de un instrumento de procreación, no solamente es un insulto a la mujer, sino que es también un daño permanente en el futuro de la sociedad. Por eso, hermanos queridos, el comienzo de toda vida humana hay que preservarlo. Rodearlo de amor, de cuidado y de ese respeto que tenemos por las cosas sagradas. También las mujeres aquí presentes, y muy especialmente las jovencitas, las niñas, acostúmbrense a mirar su propio cuerpo, especialmente su intimidad de mujer, acostúmbrense a mirarla como un lugar sagrado en donde nace el futuro de la humanidad. Ahí empieza la formación, es ahí donde tiene lugar el comienzo mismo de la vida. Luego hay un desarrollo, y en ese desarrollo la mujer no debe estar sola, acompañada por el amor, por la palabra, por el apoyo, y en el mejor sentido, por el liderazgo del hombre, esa criatura se desarrolla en el vientre materno, nace y entonces viene un proceso, un proceso de muchos años que es la crianza. Ese es el desarrollo. Y luego dijimos, producto terminado, el producto terminado aunque nunca se termina de formar al ser humano. Se llega a una edad adulta, y entonces la familia tiene que ofrecer a la sociedad. ¿Tiene que ofrecerle qué? Tiene que ofrecerle médicos, abogados, técnicos, mecánicos, pilotos, artistas, sacerdotes, abogados. Ese es el resultado de la familia. Y es ahí, en esos hombres y mujeres adultos, es ahí donde tiene que brillar la familia. Ahí es donde se muestra lo que ha sido la familia. Algunas veces, les cuento este testimonio personal, algunas veces la gente es muy cariñosa y muy agradecida. Padre, muchas gracias por su testimonio, por sus palabras. Bueno, uno le da gracias a Dios, pero yo siempre pienso en mi familia. Cuántas horas de cuidados, de correcciones, de palabras y sobre todo de mucho amor de mi madre y de mi padre. Cuántas horas. De modo que yo me atrevo a decir, lo bueno que ustedes puedan ver en mí, atribúyanlo, por supuesto, primero a Dios y después a una mujer, a mi madre. Mi madre, que gastó muchas, muchas horas. Que realmente entregó su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Una vez mi papá le hacía un elogio muy bonito a mi mamá. Como nosotros fuimos cuatro hermanos, decía mi papá, Maruja, que ese es el nombre cariñoso que se les da a veces a las Marías en España, en Colombia y en otras partes. Maruja, o sea mi mamá, Maruja tuvo cuatro hijos únicos. Qué elogio tan hermoso. Porque así fue como ella nos amó, por supuesto. Mi papá apoyaba y él dice con mucha humildad, él vive todavía, mi mamá ya murió. Pero él dice todavía que el 70%, él lo atribuye a mamá, el 30% a la mamá, realmente tiene un papel demasiado importante. Esa es la familia. La familia es formadora. La familia tiene que darle a la sociedad buenos hombres, buenas mujeres, gente que tiene convicciones, que tiene valores. Que tiene principios claros. Porque si la familia falla en su misión, falla la sociedad entera. Por eso la iglesia, mis hermanos, por eso la iglesia es tan insistente en este tema. A veces la gente dice, pero ¿por qué siempre está el Papa? ¿Por qué siempre están los obispos con el tema del aborto, del matrimonio, de la familia? ¿Por qué? Porque si falla la familia, falla todo, hermano. Porque si se daña la familia, que es la que ofrece los nuevos seres humanos a la sociedad, quedamos realmente en el fracaso. Bueno, esa es la introducción. La familia que tiene ese llamado, que tiene esa vocación de formar. Pero para formarse necesita autoridad. Hay que distinguir, sin embargo, autoridad de autoritarismo. Una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. Autoritarismo que es, sí, porque sí, porque a mí me da la gana, porque yo soy su papá, porque yo grito más fuerte. Eso es autoritarismo. Cuando pretendemos imponernos a través del capricho, a través de la fuerza, a través de la manipulación, no hay verdadera autoridad en la familia. Esos son los rasgos, precisamente, del autoritarismo. El autoritarismo es pretender imponerse por capricho, porque sí, porque yo se lo digo, porque yo soy su papá. A ver, haga como yo le digo. Eso es autoritarismo. La fuerza, la fuerza no funciona. La manipulación, la manipulación no funciona. Es decir, sí funciona por un tiempo. Pero luego los hijos se rebelan. Luego las hijas se burlan y se rebelan. Eso no funciona. Por evitar el autoritarismo, entonces hay gente que cae en el otro extremo. El otro extremo es el igualitarismo. Es decir, como si todos fuéramos iguales. Hace unos días, una famosa actriz británica, muy jovencita ella, que se volvió popular por su papel en la saga de Harry Potter, esta actriz se llama Emma Watson, dirigió la palabra en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, dirigió la palabra a toda la Asamblea. Emma Watson es una mujer joven, es inteligente, es exitosa, es muy famosa. Y por eso, el discurso de Emma Watson, que fue filmado y que ha sido puesto por escrito, literalmente le ha dado la vuelta al mundo. Tristemente, esta mujer, teniendo una oportunidad de oro, como es dirigirse a esa asamblea que tiene importancia única en el planeta Tierra, orientó toda su reflexión al tema de la igualdad. Y el planteamiento de Emma Watson fue, tiene que llegar el día en que los hombres y las mujeres seamos totalmente, completamente iguales. Ese es el igualitarismo. La propuesta de Emma Watson fue, total igualdad entre el hombre y la mujer. Los medios de comunicación muy pronto le hicieron eco a estas palabras de una actriz tan conocida, tan prestigiosa. Y entonces, por todas partes, en estos días, quizás ustedes mismos lo hayan leído, lo hayan visto en otras partes, están las palabras de Emma Watson. El igualitarismo. Esa ideología igualitarista también está presente en otros aspectos de nuestra sociedad actual. Por ejemplo, que da lo mismo, como somos iguales, da lo mismo casarse con un hombre o casarse con una mujer. Eso también es igualitarismo. Da lo mismo. Que se casen dos hombres, que se casen hombre y mujer, dos mujeres. Da lo mismo. Eso se llama igualitarismo. Observa que te he dibujado dos extremos. Un extremo se llama autoritarismo. El otro extremo se llama igualitarismo. Para quienes están tomando sus apuntes, por favor, escriban eso. Hay dos extremos que hay que evitar. Un extremo se llama autoritarismo. Una persona que es autoritaria. Y el otro extremo se llama igualitarismo. Y aquí vamos a demostrar por qué el autoritarismo hace daño y por qué el igualitarismo es falso. Con todo el respeto para la señorita Watson, el igualitarismo es falso. Es una desfiguración del ser humano y es una promesa vacía para los hombres, para las mujeres y para la familia del futuro. El autoritarismo es falso, pero esa mentira, esa falsedad del autoritarismo, no hace verdadero al igualitarismo. Este es el mensaje que yo quiero que nos quede muy claro en la primera parte de esta enseñanza. Descartar el autoritarismo no es difícil. Uno se da cuenta que el autoritarismo es una versión simplemente de la ley de la jungla, la ley del más fuerte. Lamentablemente en algunos de nuestros países ha habido una tradición autoritarista. Una tradición autoritarista que ha puesto todos los derechos en el varón y todos los deberes en la mujer. Cuando el autoritarismo llega a la pareja, tiene un nombre, se llama machismo. Y el machismo es simplemente la imposición de la fuerza. Porque yo grito más fuerte, porque yo le puedo pegar a usted, porque yo me impongo con las amenazas. Eso es autoritarismo, que en el caso de la pareja adquiere el nombre de machismo. Por supuesto, el machismo no es sino una deformación de la autoridad. El machismo significa violencia contra la mujer, significa mutilación de la realidad de la pareja, significa empobrecimiento para la mujer y para el hombre. No es difícil refutarlo. Los horribles ejemplos de lo que puede hacer una actitud machista, hablan por sí mismos, para que entendamos que ese no puede ser el camino. O sea que no es difícil descartar el autoritarismo. Eso no, eso no es lo que queremos. También existe un cierto autoritarismo a veces de la mujer. Durante mucho tiempo creíamos que el autoritarismo nada más se daba en los hombres. Pero resulta que a veces sucede que también la mujer utiliza sus propios recursos para manipular y para presionar al hombre. Eso también sucede, lamentablemente. Es responder como a una ofensa con otra ofensa. No debería ser así, pero así sucede. Una cosa que he visto que pasa, no estoy hablando en mi imaginación, estoy hablando de hechos que conozco. Una cosa que pasa, por ejemplo, en este país, en general, cuando van a la corte a resolver problemas de pareja, con mucha frecuencia, los jueces de familia no son jueces de familia, sino juezas, si puedo hablar así. Y entonces estas mujeres automáticamente se ponen del lado de la mujer. Eso sucede en mi país y eso sucede muchas veces aquí en Estados Unidos. Y entonces se presentan unas injusticias muy graves también. Yo no estoy justificando el machismo, pero tampoco puedo justificar los trucos legales, las manipulaciones emocionales, las trampas que realizan algunas mujeres, especialmente manipulando a través de los hijos, quitándole, por ejemplo, al hombre el derecho de ver a sus hijos en una pelea que hay de pareja. Le quitan ese derecho. Yo no estoy justificando ninguna agresión ni violencia contra la mujer, pero hay que reconocer que en algunos casos son las mujeres las que abusan del sistema legal para salirse con la suya, para presionar, para sacar dinero, para ganar privilegios, para humillar. Es una historia muy triste porque, repito, es responder a una agresión con otra agresión. Esas cosas suceden en este país. Yo conozco casos y esas cosas pasan también en mi país, en Colombia. Y parte del problema es que hay muy pocos hombres que estén entrenados para ser jueces de familia. Entonces casi todas son mujeres y automáticamente le dan la razón a la mujer cuando se presenta un conflicto. Cosa que no es justa. Porque a veces la responsabilidad es compartida. De hecho, eso es lo que sucede con más frecuencia. Y en algunos casos es la mujer la que tiene principal responsabilidad. Bueno, pero dejemos el tema del autoritarismo. Me interesa ahora mostrar las mentiras del igualitarismo. Porque después de que descartemos bien, ya lo hicimos, el autoritarismo, y después de que descartemos bien el igualitarismo, descubriremos cuál es la verdadera autoridad. La verdadera autoridad no es igualitarismo, ni es tampoco autoritarismo. Así que vamos en los siguientes minutos a examinar qué es lo que sucede cuando nos metemos con el mito, porque es un mito, el mito de la igualdad. Yo quiero empezar por un barco. La imagen de un barco. Vamos a suponer que estamos navegando, vamos en alta mara. Y hagámonos esta sencilla pregunta. ¿En el barco somos todos iguales? Bueno, pues sí, se supone que somos iguales. Todos somos seres humanos, que tenemos derechos, que tenemos una dignidad. Somos iguales. Imagínense que un pasajero dijera, bueno, como aquí todos somos iguales, entonces yo voy a tomar el timón ahora. Señor, ¿a dónde va usted? Pues voy a tomar el timón. Somos iguales, ¿no? Porque tiene que ser solo usted el que maneje. Yo ahora quiero que el barco tome hacia la izquierda. Pero no sé cómo se le ocurre, Señor, si nosotros vamos hacia la derecha, vamos hacia vavor. Dicen los del mundo náutico. No, pero yo quiero ir hacia la izquierda. Y si quiero, yo hago devolver este barco. Señor, usted es un pasajero. Entonces date cuenta que en toda institución y en toda organización humana necesariamente hay liderazgo. Liderazgo. En todas partes. Entonces yo no puedo decir que porque todos somos iguales todos tenemos que hacer lo mismo. Eso no es cierto. Suponte que voy donde el médico. El médico me dice, mire, parece que hay una situación un poco difícil. Voy a tener que operarlo del apéndice. Pues doctor, yo prefiero operarlo a usted de la rodilla. ¿Qué está diciendo usted? Pues que yo lo voy a operar a usted, doctor. No somos iguales. Usted me opera a mí, yo lo opero a usted. ¿Cuál es el problema? Somos iguales. Yo estoy seguro que el médico inmediatamente llama al departamento de psiquiatría y dice, oigan, manden aquí dos guardias porque aquí hay un paciente que está loco y que dice que me quiere operar. Somos distintos. Somos distintos y tenemos distintos dones. Somos distintos y tenemos distintas capacidades. Somos distintos y tenemos distintas riquezas. Estamos en las instalaciones de un colegio. Este es el Catholic School de la parroquia Cristo Rey, Christ the King. Ahora que estaba entrando por aquella puerta, estaba mirando los salones para los más pequeñitos, los salones de kinder. Y aparecen los nombres de las profesoras. Pero yo no vi ningún nombre de profesor. Aparecen profesoras. No aparecen profesores. Imagínate alguien que dijera, que llegara aquí a la escuela y dijera, bueno, durante los últimos 10 años hemos tenido 8 profesoras de kinder y no hemos tenido ningún profesor de kinder. Hay que compensar porque somos iguales. Así que mañana, me hacen el favor, vamos a expulsar de la escuela a todas las profesoras y vamos a traer 4 profesores para el kinder para empezar a compensar porque todo tiene que ser igual. Sería una cosa absurda. Resulta que, en cuanto seres humanos, por supuesto que tenemos la misma dignidad. Pero salvo alguna excepción rarísima, creo que nadie duda que las profesoras tienen un don especial para los niños pequeños. Cosa que además es biológicamente coherente y es lo que uno podría esperar. Resulta que toda la fisiología de la mujer, desde su cerebro hasta su cuerpo, su sensibilidad, sus hormonas, toda la sensibilidad de la mujer la hace especialísimamente apta para los niños pequeños. No quiere decir que un varón vaya a tratar mal a un niño pequeño, pero en la labor maravillosa y tan necesaria de educar niños realmente pequeños, las mujeres nos llevan la delantera, seamos sinceros. Seamos sinceros. Yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí hemos pasado por un kinder. Aunque les voy a revelar algo, yo soy tan viejo que en mi época no existía kinder. Yo entré a primero de primaria. No había kinder en esa época, no se lo habían inventado. O sea que soy realmente mayorsito. Levanten la mano los que pasaron aquí por kinder, por favor. Levanten un poco más la mano. No les dé pena que no tienen nada de particular. Ahora, por favor, levanten la mano los que tuvieron, los que tuvieron una, a ver, yo miro manos levantadas, los que tuvieron una profesora en el kinder. Levanten la mano. Los que tuvieron profesora en el kinder. Levanten la mano los que en kinder tuvieron un profesor como director de salón. Yo no veo ninguna mano levantada. Quiere decir que el gobierno de los Estados Unidos de América tiene que sacar una ley que diga tiene que haber mitad y mitad. Como somos iguales tiene que haber mitad de profesores y mitad de profesoras. Sería la ley más loca del mundo. Las mujeres tienen dones que son propios. Hay un estudio reciente que se realizó en uno de los países que lleva más años trabajando por el tema de la igualdad. Así, con ese nombre, igualdad entre hombres y mujeres. Ese país se llama Noruega. Y un periodista se puso a hacer este análisis. Después de más de 20 años, de una legislación que abre oportunidades para los hombres, para las mujeres en la universidad, en el gobierno, en los hospitales, en las escuelas y en todas partes. ¿Qué carreras, es decir, qué profesiones, qué oficios buscan los hombres y qué oficios buscan las mujeres? Y él se encontró, por ejemplo, con que en el mundo de la mecánica, en el mundo de los choferes o conductores de camiones, transporte de carga, trabajo con motores, mucho más del 95% eran hombres. Pero resulta que en las escuelas técnicas de Noruega no hay nada que impida que una mujer diga yo quiero aprender a reparar motores y yo quiero llevar camiones de carga. Si una mujer en Noruega dice yo quiero aprender a reparar motores diésel de esos que pesan como media tonelada y yo quiero aprender a transportar carga, en Noruega te dejan estudiar, tú eres una mujer y lo haces, junto. Pero las mujeres no escogen ese camino. Y resulta que en Noruega, que se supone que es de los países más avanzados en este tema de la igualdad. Si un hombre dice yo quiero ser enfermero y quiero llegar a ser jefe de enfermería porque me interesa la enfermería, lo puede hacer. En Noruega no hay ninguna restricción en los estudios, ninguna. Y creo que tampoco en otros países existen restricciones de esa clase. De hecho, yo he conocido buenos enfermeros. Pero ustedes saben perfectamente que más del 95% de las personas que están en enfermería son mujeres. Y más del 95% de la gente que trabaja en mecánica, motores y conducción de camiones son hombres. Y este periodista se pone a investigar por qué si las leyes no ponen ninguna restricción, por qué las mujeres escogen más actividades como la pedagogía o la enfermería. Y por qué los hombres escogen o escogemos más lo que tiene que ver con máquinas o lo que tiene que ver con reparación, con diseño de aparatos. Y es muy interesante ese documental que se encuentra en YouTube, ustedes lo pueden buscar, es muy interesante porque estamos hablando de un país que se ha esforzado durante muchísimos años a no ponerle ninguna restricción ni a los hombres ni a las mujeres. Pero las mujeres espontáneamente escogen más aquellos oficios que están más de acuerdo con algunos dones que ellas tienen. entonces muchas mujeres por ejemplo tienen un impulso que es un impulso humano bellísimo para dedicarse a la gente que tiene dificultades de aprendizaje. Es algo muy hermoso, yo admiro el corazón femenino. Yo tengo verdadera admiración por los dones que Dios le ha dado a la mujer. Pero fíjate eso tan interesante que sucede. resulta que si tú examinas cuántos hombres se ponen a estudiar pedagogía para personas con dificultades de aprendizaje el porcentaje es mínimo es mucho menos del 1% del total. O sea que más del 99% de las personas que estudian cómo enseñar es decir pedagogía para personas con dificultades de aprendizaje más del 99% son mujeres. Y será que están obligando a las mujeres a que entren a esa carrera? No. Es que les nace es que es propio de su ser es que está dentro de ellas. Es una alegría especial que siente la mujer. Entonces la igualdad el cuento de la igualdad es un mito. Lo que le sale del corazón a la mujer no porque nadie la esté obligando es distinto de lo que le sale del corazón al hombre. En ese documental que realmente recomiendo ese documental noruego sobre hombres y mujeres este periodista mostraba algunos resultados científicos que se han hecho con bebés bebés que tienen semanas de nacidos incluso bebés que tienen horas de nacidos y ya desde que tenemos horas de nacidos los hombres somos distintos a las mujeres. imagínate por ejemplo este experimento que me llamó mucho la atención cuando un bebé tiene un día de nacido cosa parecida obviamente no hay lenguaje posible ahí pero hay algo que puede mostrar que interesa a una bebita y que interesa a un bebito y mira el experimento que hacen resulta que tenemos al bebito empecemos con las mujeres una bebita la tenemos ahí acostadita en su cuna y le vamos a presentar imágenes de rostros humanos y les vamos a presentar imágenes de máquinas muy sencillas como esto que se hace con los legos que tienen palancas y que tienen soportes engranajes entonces les presentamos a las bebitas imágenes de esas y vamos midiendo el tiempo que la bebé muestra interés en cada imagen entonces le mostramos por ejemplo una imagen de una rueda de un motor de una bicicleta pero también vamos alternando con imágenes por ejemplo de un hombre el rostro de un hombre el rostro de una mujer el rostro de un niño el rostro de una niña se les muestran imágenes así al azar varias imágenes y se detecta cuánto tiempo la bebé muestra interés en la imagen que le están mostrando cuando cuando la bebé se cansa de ver una imagen pues mira para otro lado ya no le interesa más esa imagen el tiempo que ella esta bebecita el tiempo que ella se fija en esa imagen lo están midiendo los científicos y luego repiten exactamente el mismo experimento pero con un bebito de manera que este varoncito este bebé también le hacen la misma medida le presentan exactamente las mismas imágenes otra vez la rueda la bicicleta el motor y otra vez rostros de hombres de mujeres de niños de niñas rostros alternados con aparatos mire a mi esto me parece absolutamente impresionante bebés que tienen un día y dos días de nacidos ya muestran diferencias las mujeres desde el principio muestran mayor interés y se detienen más tiempo en los rostros y los bebés desde el principio muestran más interés en los aparatos en los engranajes en las ruedas en las máquinas porque es que hay gente que dice no lo que sucede es que la cultura es la que le impone a la mujer que la mujer tiene que ser más delicada y que la mujer tiene que ser más humana y tiene que ser más compasiva es una imposición cultural falso falso es algo que está en el ser mismo de la mujer desde que tiene un día de nacida una bebé ya prefiere el rostro humano a un aparato y desde que tiene un día de nacido ya un bebé varón prefiere la visión le atrae el funcionamiento y le atraen las máquinas y los aparatos somos distintos distintos quiere decir que entonces el hombre es mejor que la mujer porque tiene mayor pensamiento abstracto no no hemos dicho que el hombre sea mejor que la mujer ni que la mujer sea mejor que el hombre hemos dicho que somos distintos y en el mundo y en esta vida se necesitan las dos cosas si la mujer desarrolla plenamente su riqueza interior esa mujer va a prestarle un servicio enorme a la sociedad y muchas de las grandes líderes que conoce el mundo precisamente son mujeres que han cultivado sus propios dones aquí no queremos que las mujeres se vuelvan hombres ni que los hombres se vuelvan mujeres ni que nos confundamos unos con otros aquí queremos que cada uno reconozca los dones que tiene y se sienta agradecido con Dios por los dones que le ha dado que te sientas feliz de los dones que tienes como mujer que te sientas feliz de lo que tú eres como mujer que te sientas feliz de lo que tú eres como hombre entonces fíjate que es un gran engaño es una gran mentira eso de que somos iguales eso no es cierto de ninguna manera es cierto eso no se cumple somos diferentes pero diferente no quiere decir ni que el hombre sea mejor que la mujer ni que la mujer sea mejor que el hombre diferente quiere decir tú tienes dones que yo no tengo y diferente quiere decir que también nos necesitamos mutuamente y diferente también quiere decir algo muy bello muy bello que ya está en la Biblia a imagen suya los creó hombre y mujer los creó la imagen de Dios no está únicamente en el varón la imagen de Dios no está únicamente en la mujer en la complementariedad en la diferencia y complementariedad del hombre y de la mujer es ahí donde aparece la belleza del plan de Dios y es muy importante que nosotros como hombres valoremos lo que tenemos y es muy importante que ustedes mujeres valoren los dones que tienen y es muy importante que el hombre valore a la mujer sobre todo si es casado que valore a su mujer y que sepa que esa mujer tiene dones únicos y es muy importante que la mujer se sienta orgullosa de su hombre de ese hombre que está en su vida que ella se sienta orgullosa de él y que sienta él tiene esos dones que tal vez yo no tengo pero que nos hacen bien a ambos ese es el arte de esto mira el mito igualitarista no es una cosa realista es decir este mito no corresponde a la realidad necesitamos liderazgo necesitamos guía y por eso no hay que ver a la familia como una pequeña democracia por favor para sus apuntes esa frase la familia no es una pequeña democracia imagínate que había una familia que era el papá la mamá y tres hijos y entonces ellos creían que eran una pequeña democracia llegó la hora del almuerzo bueno que vamos a almorzar somos una democracia entonces todos a votar claro los tres hijos se pusieron de acuerdo dice el primero yo voto que almorcemos doble porción de torta de chocolate bueno pero que más no ese es todo el almuerzo si se quiere triple porción de torta de chocolate bueno esta es una democracia a ver segundo hijo tu que quieres yo quiero doble porción de torta de chocolate tercer hijo y tu yo también doble porción de torta de chocolate es decir que va a pasar con la nutrición de esa familia si sometemos los almuerzos a votación a ver quienes quieren ir al colegio mañana yo no quiero dice un hijo el otro yo tampoco el otro menos yo tampoco conclusión se hizo la votación mañana no se va al colegio quienes quieren que vivamos de vacaciones y que nos la pasemos paseando que nos la pasemos recorriendo parques quienes quieren yo quiero dice el primer hijo no más escuela tiene que acabar la tiranía de la escuela parques parques y más parques paseos asados y mucho dulce chocolate sobre todo el otro dice yo me uno a la moción de mi hermano más parques y menos escuelas el tercero yo en cambio tengo una opinión distinta menos escuelas y más parques se puede manejar una casa así no se puede entonces sácate de la idea de que tu casa es una democracia no es una democracia no es las cosas no se resuelven por democracia inmediatamente nos van a decir ay tu eres autoritarista que autoritario que eres no yo no soy autoritario yo no soy autoritario pero es que una casa no se puede manejar así resulta que se enfermo uno de los hijos parece que hay que ponerle una inyección una inyección de antibióticos el hijo dice yo no quiero que me chusen el otro dice yo apoyo a mi hermano no más chusones en esta casa nunca más eso de que le estén metiendo unos pedazos de metal en esas partes tan sensibles ya no más ya no más inyecciones el tercero hace una campaña y pone banners pone avisos en las escaleras en la cocina no más inyecciones fuera las inyecciones no más agujas no más llanto nunca más inyecciones conclusión no se le pudo poner la inyección al muchacho la infección avanza al poco rato entonces bueno yo voto porque lo enterremos el martes claro se les murió porque esa es la democracia esa es la democracia la familia no es una democracia ah entonces la familia es una tiranía y el machismo y vas a imponerte no yo no me estoy imponiendo de nada no me estoy imponiendo simplemente que la familia no es una democracia la familia funciona de otra manera y entonces ¿cuál es la manera para que funcione la democracia? ¿cómo funciona para que funcione la familia? entonces ¿cómo se hace para que funcione la familia? pues la familia no funciona según la democracia por eso hay que tener mucho cuidado con una expresión que a veces se utiliza y es la expresión de que hay que ser amigos de los hijos por favor tengan cuidado con esa expresión esa expresión hay que manejarla con cuidado porque resulta que usted y yo por ejemplo somos amigos eso quiere decir que si somos amigos pues yo no te voy a imponer nada ¿cierto? somos amigos tú no me vas a imponer nada pero resulta que en la casa hay veces que sí hay que imponer vuelve al tema de las inyecciones yo no he conocido el primer niño que diga que le presenten esa jeringa con esa aguja que brilla que le presenten esa aguja y que el niño diga bueno pues si hay que recibir la inyección la recibo normalmente sobre todo al principio los tratamientos médicos son complicados mire hay niños que tienen tendencia por ejemplo al sobrepeso hay niños que hay que controlarles la dieta porque es un daño muy grande dejar que un niño caiga en una situación de obesidad por descuido de los papás incluso en algunos países ya se está pensando en poner leyes que penalizan a los papás si no cuidan los temas de sobrepeso o de desnutrición en los hijos se considera que eso es eso es mala labor como papá o como mamá pero dime donde están los niños que digan nada mejor que el brócoli la lechuga los espárragos y las espinacas existe uno que otro niño pero la mayor parte de los niños prefieren otros platos y prefieren otras cosas tal vez pasta chocolate dulce caramelo harinas postres ¿ves? entonces la autoridad se necesita pero no el autoritarismo y la gran diferencia ¿cuál es? eso es lo que vamos a ver ahora y con esto terminamos nuestra primera reflexión ¿en qué se basa la verdadera autoridad? la verdadera autoridad parte de un principio y es que ser diferentes no significa ni que tú me oprimes ni que yo te oprimo ni que tú me dominas ni que yo te domino ser diferentes significa tener la oportunidad de poner al servicio de los demás los talentos los dones los regalos las virtudes las cualidades que cada uno tiene o sea el primer principio para la autoridad es reconocer la diferencia y reconocer que diferencia significa que cada uno de nosotros destaca sobresale y puede aportar distintas cosas segundo recordemos que la palabra autoridad viene de autor autor y autor ¿quién es? autor es el que escribe en la vida de otra persona un autor de una novela es el que escribe esa novela pues déjame decirte el autor el verdadero autor es el que tiene verdadera autoridad entonces ¿qué significa que un papá tenga autoridad? quiere decir que es digno es sabio y es capaz de escribir en la vida de los hijos y por eso para tener verdadera autoridad hay que ser digno de escribir en la vida de otra persona ¿eso qué quiere decir? ser digno de escribir quiere decir que yo le voy a aportar un bien permanente a esa persona que yo voy a dejar un recuerdo grato y útil en la vida de esa persona eso es ser digno el que pretende imponerse simplemente de una manera de tirano o de una manera caprichosa ese no tiene autoridad no es digno de escribir en mi libro eres papá muchos aquí son papás tener autoridad como papá significa ser digno de escribir en el libro de la vida de tu hijo porque tú vas a escribir en ese libro y la pregunta es ¿qué es lo que vas a escribir? la pregunta es si vas a escribir con sabiduría o no si vas a escribir buscando el bien de ese hijo o no eso es ser autoridad y por eso para ser autoridad lo primero que es necesario adquirir es esa sabiduría y esa estatura moral esa estatura esa dignidad ten presente que tener un hijo y proporcionalmente sucede lo mismo para quienes estamos en la docencia tener alumnos tener estudiantes o tener pacientes el médico o tener feligreses el sacerdote tener autoridad significa debo estar a la altura a la altura suficiente para dejar una impronta de bondad y de verdad y de luz en esa vida yo miro por ejemplo los papitos con sus hijos las mamitas con sus hijos y fíjate lo que eso quiere decir tú tienes a tu hijo tienes a tu hijita Dios te está diciendo te doy permiso de que escribas en este libro que escribas en estas páginas que están en blanco si tú tomas una actitud de grosería de vulgaridad de agresividad de egoísmo eso es lo que estás escribiendo en ese libro y eso no es autoridad entonces ser autoridad es ser digno sabio y capaz de escribir en el libro de una persona que Dios me ha entregado y esa persona para el caso de los papás es el hijo el hijo ese es eso es en otro momento en otro encuentro tenemos que comentar también lo que sucede entre el hombre y la mujer porque es algo muy bello es muy bello lo que dice la sagrada escritura como el hombre está llamado a ser cabeza de la mujer y eso no significa dominar ni manejar a la mujer ni humillar a la mujer ni maltratar a la mujer significa conocerla tanto amarla tanto y buscar de tal manera su bien que tú dejes una impronta positiva en esa mujer que cosa tan hermosa lo que nos muestra la Biblia sobre el amor entre el hombre y la mujer solo les puedo recomendar una cosa lean el libro de Tobías en la Biblia sobre todos los consejos que le dan a Tobías después de que él se casa con su mujer que se llama Sara esos consejos que les da la mamá de Sara que le da la mamá de Sara a Tobías como hay que tratar a una mujer y lo que significa ser cabeza de una mujer eso es una hermosura eso es una belleza y cuando una mujer lee eso dice así es como yo quiero que me traten porque la Biblia es sabia entonces tener autoridad realmente es eso es tener esa capacidad es tener esa disposición para escribir en las páginas de otro libro con sabiduría con dignidad y por supuesto buscando el bien ¿cuáles son los principios básicos de la autoridad entonces? son siete para quienes están escribiendo los que no están escribiendo yo espero que se sientan mal y digan yo por qué no traje con qué escribir Dios mío bueno pero en fin ya que voy a hacer entonces siete principios de autoridad que resumen lo que hemos dicho para que no caigamos en el mito del autoritarismo ni en el mito del igualitarismo los siete principios de autoridad primero deseo del bien aplícalo a la relación entre el hombre y la mujer y papás aplíquenlo a la relación entre ustedes y sus hijos el primer principio de la autoridad es deseo el bien si eres casado y me estás escuchando hombre eso quiere decir amo a esta mujer deseo el bien para ella y deseo el bien para ella quiere decir deseo que ella se sienta plena que florezca que brote lo mejor que hay en ella y que se sienta feliz de ser quien es eso eso es desear el bien y yo no conozco una mujer a la que no le interese eso las mujeres que yo conozco que son muchos miles todas quieren sentirse así y lo mismo con los hijos desear el bien de los hijos es entender que son distintos y entender que hay que buscar como brota lo mejor de cada uno de ellos yo no tengo que buscar que este hijo este tiene que ser un atleta no tal vez su vocación es otra cantante científico sacerdote que brote lo mejor de cada uno de mis hijos que aparezca lo mejor de cada uno de ellos y que se sientan felices siendo lo que son eso es deseo del bien segundo principio son siete segundo conocimiento hay que conocer yo como voy a buscar el bien de un hijo o de una hija si no la conozco hay que conocerlos bien y en esto me parece que pecamos bastante los varones conocer bien a tu hijo es conocer cuáles son sus sueños sus temores sus dificultades cómo es su temperamento qué cosas pueden bloquearlo cuáles son sus mejores amigos muchas veces las mujeres tienen este conocimiento mucho más profundo que nosotros mujeres y hombres tenemos que buscar este conocimiento y en el caso deseable de la pareja que está educando a los hijos es importante que se comuniquen los papás oye tú cómo ves a nuestra hija cómo ves a Sandrita no pues no sé sabes que estoy preocupado con esto yo creo que ella tiene miedo de esto a mí me parece que ella está un poco acomplejada por lo que le pasó aquí esas conversaciones sobre los hijos sobre las hijas hechas con amor hechas con caridad son muy importantes porque son el conocimiento no se puede ser líder no se puede tener autoridad sin conocimiento hay que conocer la realidad de cada uno tú no digas simplemente si tú llegas a tu casa y encuentras con que tu esposa tiene los ojos hinchados ah eso debe ser un problema del hígado puede que sí o puede ser que ha pasado la tarde llorando ah pero si llorar las mujeres no saben sino llorar no conoce qué es lo que está sucediendo estas generalizaciones esa manera irresponsable de tratar los sentimientos de las mujeres es un gravísimo error que muchas veces cometemos los hombres hay que tener cuidado con eso siguiente punto tercero se necesita claridad en la comunicación un verdadero líder uno que tiene verdadera autoridad sabe expresarse y saber expresarse quiere decir mostrar exactamente qué es lo que se quiere y por qué se quiere el capricho nos hace recaer en el autoritarismo tercer consejo claridad en la comunicación es indispensable buena claridad cuarto punto necesitamos también el don de motivar a partir de metas específicas no basta con dar instrucciones a veces los papás por quitarse de encima un problema con los hijos simplemente ponen como unas reglas como un reglamento se necesita más que eso la meta de todo papá como la meta de todo verdadero educador no es simplemente mostrar lo que hay que conseguir sino cuál es el bien que está detrás de eso entonces hay que saber motivar hay que buscar la meta y hay que presentar la meta pero aquí viene el siguiente consejo que me parece que es el número 5 si voy bien o no los que están tomando sus apuntes otra gente tiene memoria prodigiosa yo veo que hay personas que me miran y casi no parpadean ya eso me pone nervioso sigo entonces quinto quinto consejo indispensable coherencia coherencia quiere decir que lo que usted piensa es lo que usted dice y lo que usted dice es lo que usted hace una vez estaba regañando un papá al hijo usted porque me dice mentiras usted cree que yo no me voy a dar cuenta que le pasa a usted que se volvió ahora mentiroso ahora decirle mentiras al papá mientras estaba en ese regaño suena el teléfono dígale que no estoy coherencia que se vea que lo que usted dice es lo que usted piensa y lo que usted piensa es lo que usted hace el primero que tiene que educarse en la casa no es el hijo es el papá que tiene que aprender a ser coherente es la mamá que tiene que aprender a ser coherente y entonces le dice una amiga a otra amiga y esto que te voy a decir te lo digo en secreto no se lo digas a nadie porque es en secreto así me lo dijeron a mí ¿qué tal ese secreto? y al final en el secreto lo sabe todo el pueblo entonces la coherencia la coherencia porque sin la coherencia se pierde toda respetabilidad eso no se puede eso no funciona consejo número 6 ya pueden parpadear se necesita destreza pedagógica hay que entender que la gente no logra las cosas en el primer momento si tú le estás enseñando por ejemplo a tu hijo a que tenga una disciplina de estudio pues es normal que a veces falle hay que entender hay que tener paciencia pero también hay que mantener el esfuerzo y hay que avanzar en lo que se está haciendo entonces la destreza pedagógica incluye entender que las personas solo poco a poco van venciendo los obstáculos hasta que al fin lo logran es lo mismo que aprender a tocar un instrumento yo no conozco una persona que el primer día que agarró una guitarra ya le salió un concierto no eso al principio se destiembla yo tenía un amigo que tocaba muy bien la guitarra y entonces él me contaba que cuando él empezó lo único que le sonaban bien eran los silencios y finalmente último consejo y terminamos esta primera charla sobre la autoridad último consejo no se te olvide que todos necesitamos estímulo y elogio de las cosas que hacen sufrir más a los hijos es esa sensación de que mi papá nunca está contento con nada eso sí que hace sufrir a los muchachos es muy importante muy importante que tú le hagas sentir a tu hijo a tu hija le hagas sentir que sí puede darte grandes alegrías hazle sentir a tus hijos que los logros de ellos los triunfos de ellos a ti te llenan de orgullo y de alegría y no se te olvide expresarlo con palabras hay un consejo que es muy útil en esto elogia en público corrige en privado algunos papás hacen lo contrario cuando se trata de regañar al hijo entonces lo llaman prácticamente delante de todo el pueblo a ver hijo párese ahí que lo voy a regañar claro queda complejado el pobre muchacho elogia en público corrija en privado ese es el consejo hay que darle a la gente esa motivación mire por ejemplo en esta cultura esta cultura norteamericana es muy competitiva pero mucho y muchos muchachos se sienten frustrados porque no logran ser todo lo que quisieran ser entonces cada paso cada avance que tengan que sea un motivo de alegría que sea un motivo de satisfacción y también de fortaleza en su autoestima hermanos estos son algunos consejos sencillos para que aprendamos que la familia si puede y si debe responder a su vocación porque la familia está hecha para formar seres humanos eso es lo que Dios ha querido de la familia también porque la familia es una misma y la familia